Cuando terminas una etapa y estás por comenzar otra, te das cuenta la importancia que tiene la decisión que vas a tomar. La vida está llena de opciones, diferentes caminos, y aunque todo lo que experimentas genera un aprendizaje, es importante elegir lo mejor para ti. No siempre tienes tan claro a dónde quieres llegar, pero disfrutas del trayecto todo el tiempo mientras eliges a tus amigos con los que compartes experiencias inolvidables, eliges a tu pareja con la que viajarán juntos poco o mucho tiempo, eliges por qué camino ir y qué camino evitar. De pronto, llegas al lugar donde te sientes pleno, porque al igual que tú, entienden que el verdadero crecimiento ocurre desde adentro hacia afuera. Encuentras personas, guías, que solo quieren ayudarte a avanzar. Te sientes cómodo, pleno, y sabes que elegiste bien. Que cuentas con las herramientas que necesitas y que nunca te habías sentido tan cerca de tu meta. Entiendes que las decisiones que tomaste en el pasado te ayudaron a llegar hasta aquí. Que no existen fronteras, sin importar por dónde quieras seguir. Cuando estás listo para seguir, te das cuenta que ya no vas solo, que muchos otros eligieron ir junto a ti. Universidad Católica Boliviana. Valores que impulsan tu potencial.